Cientos de visitantes acudieron este fin de semana al recinto frial de Llanera para asistir al 48º Certamen Ganadero. Uno de los momentos esperados por los visitantes es siempre el concurso. Este año destacaron Jero y Candela, una vaca y un toro de la raza asturiana de los valles. Candela, que fue campeona en su sección de hembras en la estación Jóvenes, después dentro del apartado del grupo de jóvenes fue la campeona de las vacas jóvenes y después al final fue la mejor formación de ubre. Jero es un gran representante de la raza, está morfológicamente, reúne todas las características, es un toro que tiene muy buenas patas, tiene muy buen alineador solumbar, tiene la capa de la raza muy marcada. En el espacio nexo del Certamen Ganadero se celebra un año más FAPEA, la feria de productos ecológicos con gran éxito de ventas. La gente cada vez valora más lo ecológico y sobre todo también lo local y los productos con sabor, que es lo que tenemos, por eso lo vamos a probar y al final es bastante diferente a lo que te puedes encontrar en cualquier supermercado. La Muestra de Llanera se despidió hasta el próximo año con otro de los momentos que muchos visitantes esperaban, el concurso de arrastre de bueyes que volvió a dejar muestra de la salud de hierro de nuestro campo. ¡Vamos a doblar! ¡Vamos a doblar!